La planta del cementerio de la Recoleta. Ustedes le pueden comentar a sus padres que cuando hablamos de planta no nos referimos a un árbol, sino acuérdense que es un edificio visto desde arriba, el plano simplificado de un edificio. El plano simplificado del corazón del cementerio de la Recoleta van a ver que corresponde a un crismón. Crismón es un símbolo cristiano que vamos a ver en dos clases cuando veamos arte paleocristiano, arte cristiano antiguo. Vamos a ver que es la J y la R en las dos primeras letras de Cristo, de Cristo en griego, ¿no? J y Ro, que es el plano del cementerio de acá. Pues vamos a ver algunos monumentos recordando que lo nuestro no es lo anecdótico, si alguno fue enterrado vivo o no fue enterrado vivo, no nos interesa esa cuestión, sino lo que simplemente hacemos más modestamente analizamos el estilo de algunos de los monumentos que vamos a encontrar adentro.